LG Álvarez Trabajando con otro tipo de sistema NetFlow Sé que hay algo en esa mujer Que me envuelve Ella me pone mal Su mirada y su cuerpo me atrapan Ella me lleva a viajar Desde que te vi Me pude percatar Me mandaba mal Bailándome de gay y eval Que su cama pude terminar Pero yo no sé lo que ella trae Que todo baile me pone mal Que aún no sé dudar Que su movimiento se delira Pero yo no sé lo que ella trae Que todo baile me pone mal Que aún no sé dudar Que su movimiento se delira Todo sigue provocando Mientras que sigo mirando Pero sigue te soltando Mientras ella rompe el suelo Yo sigo maquina Estoy aquí chequeándola Ella tiene algo ahí Promotativo como de película Yo no sé que ella trae cuando baila Seré solo que se delira Seré solo que soy el suelo Que refleja su cara Con tu cuerpo me atrapa Ella me lleva a viajar Es que te voy a decir Te voy a percatear Y me mandaba a andar Mirándome de gay y eval Que su cama pude terminar Hoy tú conmigo hoy Hoy tú conmigo hoy Te voy a poner a sudar No te voy a desnudar Esta noche que dirás Hoy tú conmigo hoy Seguirá conmigo hoy Conmigo no te relajes Y la mente le coraje Hoy tú conmigo hoy Hoy tú conmigo hoy Hoy tú conmigo hoy Hoy tú conmigo hoy Seguirá conmigo hoy Seguirá conmigo hoy Y la mente le coraje Seguirá con esa mujer Que me envuelve Ella me pone mal Su mirada y su cuerpo me atrapan Ella me lleva a viajar Es que te voy a decir Pero no es por qué atar Y me mandaba a andar Mirándome de qué llevar Esa cama puede terminar Pero yo no sé lo que ella trae Y cuando baila me pone mal Ella me pone a sudar Y su movimiento sigue mirar Pero yo no sé lo que ella trae Y cuando baila me pone mal Ella me pone a sudar Y su movimiento sigue mirar Y luego sigue provocando Hoy tú conmigo 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 Hey shorty Jay Álvarez Neo Flow Flow Music Elio Hermado de Oz Trabajando con otro tipo de sistema Right